Muy buenas tardes amigos, este es el segmento Los Diálogos del Montonero, el espacio que se ha organizado para construir un debate, reflexiones alrededor de esta terrible pandemia, de esta grave recesión, de esta terrible situación de pérdida de empleo que afecta al Perú, a América Latina y al mundo. Lo que está pasando en el Perú y en los países de América Latina, las crisis políticas, las crisis sociales, las crisis económicas, también está sucediendo en otras partes del planeta, en Europa, en Asia, menos en Asia, pero digamos Europa empieza a parecerse mucho a América Latina. Y España es un lugar, digamos, emblemático para mirarnos como espejo, como referente, no solamente por los temas del idioma, sino por una tradición cultural e histórica que nos une. Iberoamérica de alguna manera tiene espacios de unidad y España en los últimos tiempos está enfrentando una crisis política en medio de la pandemia, en medio de la recesión, con el gobierno del PSOE Podemos, con el gobierno de socialistas y comunistas que han desarrollado de una u otra manera una polarización que pone en cuestión la transición española, este fenómeno emblemático para la democracia, para las libertades en el mundo. Este fenómeno de la transición está en cuestión por la lógica del gobierno del PSOE Podemos, el gobierno de socialistas y comunistas que de una u otra manera empiezan a reeditar el escenario fratricida de la guerra civil española del año 3036 del siglo pasado. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al señor Miguel Platón, periodista, escritor, historiador, quien tiene libros emblemáticos sobre la guerra civil española. Él ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y le agradecemos infinitamente por esta deferencia. Buenas tardes, señor Platón. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes y gracias a ustedes. Señor Platón, mi primera pregunta es, España de una u otra manera con el gobierno PSOE, Podemos, en medio de esta pandemia, en medio de esta recesión, empieza a volver al escenario de la guerra civil. De pronto, los enfrentamientos, las polarizaciones, parecen reeditar esos desencuentros que hubo antes de la guerra civil del 36. ¿Cómo explicar esta situación en un país con tres décadas de democracia, con un PDI per cápita que lo ubica entre los países desarrollados? ¿Cómo explicar esta situación, señor Platón? Bueno, la situación es muy distinta. Por ejemplo, en los meses anteriores a la guerra civil, en el 1936, la violencia política se cobraba de media tres muertos diarios. La violencia política en España en los últimos años no se ha cobrado ni un solo muerto. Yo creo que quizá habrá diez años, por lo menos, sin un solo muerto por causa de violencia política. Entonces, no tiene nada que ver lo que fue aquello con esto. Es cierto que hay una minoría, de la cual el partido más importante es Podemos, que ha intentado resucitar viejos enfrentamientos con una manipulación de la historia que falsea la historia. Ahora bien, esa alternativa, una supuesta alternativa comunista, ya está muy de capa caída. Es decir, en los últimos dos años ha pasado de 71 escaños en el Congreso de los Diputados a 35. Es decir, a la mitad. Las dos últimas elecciones que ha habido, que han sido los parlamentos regionales del País Vasco y de Galicia, en el País Vasco tuvo un importante retroceso y en Galicia, donde tenía seis escaños, se ha quedado en ninguno, en cero. Es decir, Podemos, que es el partido comunista o neocomunista, más bien, que está intentando plantear eso como algo actual, pues es un partido que va a cuesta abajo y no me extrañaría nada que en muy poco tiempo sea, o desaparezca o sea residual. Ahora, señor Platón, cuando yo trataba de establecer un símil entre los enfrentamientos de la guerra civil española y los desencuentros políticos que ahora vive la democracia española, digamos, no lo hacía literalmente. Es decir, el día de hoy, en el Perú, por ejemplo, uno podría decir, en el Perú hay una guerra civil, pero no se hace con balas, se hace con tweets, se hace con redes sociales. Pero la lógica del enfrentamiento es muy parecida en el sentido siguiente. Se busca excluir al adversario, se busca eliminar al adversario. El adversario no es un instrumento de diálogo y de pacto, a eso me refería. Entonces, la transición española es emblemática, fue emblemática para las democracias del mundo, sobre todo para las de América Latina, porque dos sectores que se causaron tantos muertos, tantas bajas, tantos desencuentros, lograron pactar y construir instituciones y un proceso democrático y de crecimiento que hace que hoy llamemos la democracia moderna de España. Cuando entrevistamos a algunos intelectuales de España o hemos leído algunos artículos de algunos observadores, todos señalan que esa transición está en cuestión, porque ahora esta idea de reproducir los temas de la memoria, de resucitar los temas históricos que deberían ser postregados e interpretados por cada sector, es lo que está haciendo que recrudezca esta situación. ¿No hay algo de eso, señor Platón? Es decir, sobre todo lo que hay es algunos sectores que intentan eso. Los sectores son minoritarios y en el público tienen muy poquita audiencia. Es decir, no es más una construcción intelectual, política, tal, que algo que esté enraizado en la sociedad. En la sociedad eso no está enraizado. Es decir, lo que se está intentando es obtener un beneficio político de una, más que revisión del pasado, manipulación del pasado. Pero la sociedad española es una sociedad pacificada, es una sociedad en la cual ese tipo de llamamientos tiene muy poca audiencia. Sobre todo, bueno, ¿se podría decir algo así sobre todo después de la pandemia en la que el gobierno del PSOE Podemos ha conseguido el descrédito general por su fracaso en la política sanitaria y en la recesión? O sea, ¿se podría participar de esa reflexión optimista, de ese optimismo que usted nos transmite? Sí, bueno, la gestión de la pandemia ha sido muy mala. Las repercusiones económicas son gravísimas, graves no, gravísimas, porque ha afectado a algunos de los sectores más importantes de la economía española, como por ejemplo el turismo. Aquí ten en cuenta que en el año 2019 España recibió 83 millones de turistas. Ahora el turismo se ha venido abajo en un 80-90%, con lo cual se han perdido aproximadamente, se van a perder más de 100.000 millones de euros. Estamos hablando de más de 120.000 millones de dólares. Y todo eso está teniendo unas consecuencias terribles en el aumento del desempleo, en la falta de expectativas, en la falta de inversión, y todo eso es muy grave. ¿A dónde nos puede conducir eso en los próximos meses? Bueno, tenemos una red, esa red se llama la Unión Europea, se llama el Banco Central Europeo. Entonces eso nos permite, nos dan dinero, prácticamente sin tener que devolverlo, unos 50.000 millones de dólares, es decir, más de 40.000 millones de euros, y también nos permite tener unos tipos de interés bajísimos. Es decir, tan bajos, tan bajos, que en algún caso se está, en lugar de pagar intereses, nos pagan intereses a los que hemos dado dinero. Ahora, sin embargo, eso funciona hasta cierto límite. Es decir, a partir de cierto límite eso deja de funcionar. Muchos nos tememos que la política actual del gobierno esté superando esos límites. De hecho, el gobierno, ya de manera oficiosa, ha dicho que renuncia a algunas políticas económicas que pretendía hacer. Ahora, los próximos seis meses de aquí a fin de año van a ser cruciales para saber a qué nos enfrentamos. Pero desde luego, hoy la situación es mucho peor que hace un año, y el 2021 va a seguir siendo un mal año. Bueno, el PBI español ha caído alrededor del 18 o 20% en el segundo semestre. Así es. En el segundo semestre. Pero siempre hay la esperanza, digamos, lo que sucede es que la Unión Europea es una especie de, se podría decir, de estructura de hierro que imposibilita que estas políticas populistas... Es una red, es una red, y ya pasó en Grecia, que cuando intentó un gobierno, el gobierno famoso Siriza, quiso hacer demagogia, que es hacer populismo, pues tuvo que renunciar a ello totalmente. Tuvo que hacer exactamente lo contrario de lo que había anunciado. Bueno, claro, digamos, eso es lo que da, bueno, eso es lo que transmite, eso es lo que permite hacer crecer el optimismo con respecto al futuro de España. Ese optimismo que usted nos está transmitiendo ahora. Bueno, yo he entrevistado a otros amigos españoles, y seguramente por los cambios de los calendarios, es que esta pandemia, esta recesión produce reacciones, humores, incluso en la gente más racional sobre el futuro, ¿no? Pero, digamos, lo que alienta el optimismo de España es que este gobierno de PSOE, Podemos, este gobierno de socialistas y comunistas, no tiene carta abierta, pues, no tiene carta abierta para desarrollar los populismos económicos, sociales, que sí se producen en América Latina, y la razón es la Unión Europea, ¿no? No pueden hacer lo que quieran. Eso ocurrió ya en el año 2010, cuando gobernaba otros socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, y que además también se enfrentó a la crisis aquella del 2008, la crisis de deuda, llegó un momento en mayo del 2010, en el cual le llamaron de todas partes, incluido el presidente chino, y le dijo, ¿a dónde va usted? Y entonces tuvo que hacer una rectificación total de lo que estaba haciendo hasta ese momento. Ahora, señor Platón, ya volviendo, digamos, reconociendo la propiedad del optimismo, volviendo, digamos, a estas tendencias pesimistas, hemos visto en las últimas noticias un intento de cuestionar la monarquía española a partir de los hierros y los errores del rey Juan Carlos, ¿no es cierto? Incluso Arturo Pérez Reverde, un republicano, se ha declarado republicano, jacobino en un famoso artículo, ha defendido la monarquía, pese a que no es un republicano, pero en el sentido jacobino lo precisa él, pero él no le augura un buen futuro a la monarquía. Y eso, de alguna manera, también nos lleva a ese escenario de blancos y negros de la pasada guerra civil del siglo XX. La monarquía española está en cuestión, los comunistas han puesto, digamos, la línea de mira en la estructura monárquica como eje central de su acción. ¿El PSOE está en eso? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, el PSOE no está en eso. Los neocomunistas, cuando atacan a la monarquía, lo que quieren es en realidad atacar a la democracia. Es decir, la monarquía es uno de los pilares de la democracia española desde 1975. Y entonces es un ataque indirecto a la democracia, es propio de los comunistas atacar la democracia, no hay que sorprendirse de eso. Y entonces intentan hacerlo de manera indirecta atacando a la monarquía. Bueno, el problema de la monarquía en España es la alternativa. Es decir, ¿cuál es la alternativa? A mí me pasa, y les pasa también a alguna gente que conozco, que cuanto más republicanos conozco, más monárquico me vuelvo. Es decir, ¿por qué no hay alternativa república? No, esta idea de que ser republicano es ser antimonárquico es una idea que nos han transmitido los jacobinos franceses. Sí, bueno, claro, en el mundo hay monarquías que tienen espléndidas democracias. Vamos a hablar, por ejemplo, de siete u ocho monarquías europeas, desde la británica hasta los nórdicos, hasta Holanda, Bérgica, España. En cambio, hay repúblicas que son unas dictaduras atroces. No hace falta ir a Corea del Norte. Es decir, ahí tenemos Cuba, ahí tenemos Venezuela, ahí tenemos muchas repúblicas en el mundo árabe, por ejemplo, que son unas dictaduras feroces. O sea, que la dicotomía no es monarquía república. La dicotomía verdadera, y lo que a la gente le importa, es democracia o dictadura. Esa es la cuestión. Hay monarquías democráticas, casi todas las monarquías actuales son democráticas, con alguna excepción, y hay repúblicas dictatoriales. Sí, efectivamente, bueno, lo que pasa en América Latina, por ejemplo, en mi país, yo le cuento algo muy rápidamente, ¿no? Antes de la independencia, el mundo andino, los indígenas, tenían un estatus especial y un sistema de protección, porque había la famosa República de Españoles y República de Indios, ¿no? Pero cuando viene, y digamos, los restos de la nobleza en la independencia protegían al mundo indígena de los abusos del mundo europeo, del mundo español, y las cortes españolas estaban llenos de juicios de la República de Indios, de la famosa República de Indios en el Perú. Cuando vino Bolívar, dijo, un ciudadano un voto, es decir, la razón pura, el racionalismo puro, y eliminó las noblezas, y el mundo indígena quedó desprotegido. Muchas comunidades que estaban a 2.800, 3.000 metros de altura, tuvieron que irse a los 4.000, 5.000 por el abuso de los criollos. Bueno, las monarquías y las repúblicas no son contradictorias. El mayor ejemplo es el Reino Unido. Y de alguna manera usted cree, ¿no? De alguna manera usted cree que el futuro de la libertad en España se juega en la permanencia de su monarquía. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, porque ha sido un pilar fundamental de los últimos 40 años, ya 45 años prácticamente, y desde luego ha cumplido su papel. Es decir, el rey Juan Carlos ha tenido algunos errores personales, pero no políticos. Y entonces, el rey Felipe, actual, por ejemplo, de momento, no ha tenido ni errores personales ni errores políticos. Más aún, en algunos países europeos, vecinos nuestros, ha habido presidentes republicanos mucho más cuestionados que los monarcas europeos. Y el caso de Francia es tremendo. Todos los últimos presidentes han terminado juzgados y en algún caso, condenados. Efectivamente. Bueno, y digamos, un tema que también quiero plantear, ¿cómo es que el colectivismo, el marxismo, ha avanzado tanto, digamos, ha vuelto a recuperar protagonismo en España, en América Latina y en general, digamos, si uno ve el mundo, en Estados Unidos están derribando estatuas de los padres fundadores de Estados Unidos. ¡Santo Dios! Es decir, los organizadores de una, de la mayor república de la historia de la humanidad, de la mayor experiencia de libertad de la humanidad, sus estatuas están siendo derribadas. La estatua de Winston Churchill, el ejemplo, el paradigma de la lucha contra el nazismo, contra el racismo nazista, su estatua ha sido mancillada y así sucesivamente. Entonces, si uno ve lo que pasa en América Latina, en España, en Estados Unidos y en el mundo, uno dice, santo Dios, hemos vuelto no a una guerra fría, sino a una guerra ideológica caliente, que incluso se define en las calles. ¿Cómo explicaría usted, como periodista, como escritor de larga trayectoria, este fenómeno que está viviendo el mundo luego de la caída del Muro de Berlín? Estoy muy de acuerdo con su preocupación. Yo creo que, en parte, es una respuesta a la crisis que hubo a partir del 2008, en gran parte del mundo, sobre todo en Norteamérica y en Europa, creo que en Iberoamérica también. Y cuando se produce una crisis general que afecta a mucha gente, es el caldo de cultivo para que aparezcan los charlatanes, los demagogos. Entonces, siempre aparece, cuando hay un problema muy serio, como pasa ahora con la pandemia, pues que alguien quiere curar el cáncer con aspirinas. Entonces, la gente que está muy desesperada, cuando alguien le dice que tiene la solución para que sus problemas se resuelvan, pues entonces siempre hay gente que se lo cree. Es una minoría, pero son minorías muy activas que justamente, como no son mayorías, necesitan hacerse notar mediante esas demostraciones populistas, incluso el recurso de la violencia, para tener presencia en la sociedad. Ahora, en mi opinión, estos son fenómenos de corto recorrido, no son fenómenos de largo recorrido. No creo que... Noto en toda su reflexión un optimismo que desborda, un optimismo exultante. Sin embargo, hay algunas personas que señalan que la democracia, tal como lo conocemos, en medio de la explosión de las telecomunicaciones, de las tecnologías de las comunicaciones, están borrando todas las fronteras existentes de las instituciones y están convirtiendo las opiniones públicas, las sociedades en líquidas, prácticamente líquidas, sin referencias, sin referencias, y que por lo tanto, lo que se viene, lo que se viene es algo difícil de describir en medio de una globalización, una supuesta globalización que, de una u otra manera, está debilitando los estados nacionales, debilitando los sistemas de partidos tal como lo conocemos. ¿No tiene usted temor de que el siglo XXI nos depare algo incierto con respecto a las instituciones, la democracia y la libertad? Bueno, incierto, por supuesto, y que hay crisis generalizadas que se pueden plantear en cualquier momento, por supuesto. Hace un año nadie podía imaginar que se iba a producir una pandemia como la que ahora estamos sufriendo en todo el mundo. Eso era inimaginable hace solo un año. En el aspecto político o en el aspecto económico puede haber en los próximos años o decenios puede haber crisis generales muy negativas, por supuesto que las puede haber. Es decir, ahora también está hay unos enormes recursos y unas enormes capacidades que no las había antes. Es decir, la globalización tiene ventajas evidentes. La prueba está en los beneficios que en los últimos 20 o 30 años se han producido en muchos países del antes llamado el tercer mundo muy superiores a los del primer mundo. Yo he estado durante varios años siendo profesor de un máster en una universidad privada cercana a Madrid y entonces a mis alumnos les decía miren, aquí hay una serie de tópicos que conviene desmontar. Es decir, uno de los tópicos es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Vamos a ver de acuerdo con los datos del Banco Mundial los datos que todo el mundo estima que son datos fiables cuáles son los países que más han crecido en los últimos 10 años. Todos eran del tercer mundo. Es decir, además de China el que más había crecido en mi última clase era Mongolia. Mongolia que es un país que no tiene demasiados recursos. Ha sido fundamental que con la caída del comunismo en torno a 1990 se produjera la evidencia generalizada de que sólo había un modelo político y económico fiable. Es decir, entonces ese modelo económico y político fiable está basado en la libertad. Es decir, la libertad que es algunos enemigos de libertad lo llaman el capitalismo que parece que es una expresión que tiene unas connotaciones negativas o perversas y tal cual. Eso se llama libertad. Libertad de iniciativa, libertad de empresa, derecho a la propiedad. Esas desde el siglo XVIII son las claves que han explicado la revolución industrial y la mejora generalizada de las condiciones de vida. A medida que ese modelo se ha ido aplicando a más zonas del mundo, más o menos el progreso, Japón lo aplicó evidentemente, por supuesto Corea del Sur, por supuesto China, ya desde hace 15 o 20 años lo está aplicando la India y en la India hay ahora una clase media de varios cientos de millones de personas que está transformando la India. Incluso en regiones del mundo menos conocidas y de las que se habla menos como África, los cambios son muy importantes. Un país como Marruecos está teniendo desde hace años un crecimiento muy importante y que está cambiando la vida de la gente. Bueno, sí, es evidente que usted nos transmite un optimismo que debemos considerar y poner en la mesa digamos de la discusión es evidente las cosas a veces somos muy pesimistas pero hay cosas pues que nos estremecen, ¿no? Yo le cuento señor Platón en Chile, Chile es la sociedad latinoamericana que tiene el ingreso per cápita más alto de la región es la sociedad que ha reducido más pobreza más pobreza tiene menos de 10% de acuerdo a los estándares del Banco Mundial sin embargo en Chile los estudiantes escolares las juventudes han marchado y han desarrollado una situación pre-cirreccional reclamando igualdad igualdad imagínese usted es decir este y detrás de eso siempre hay una matriz ¿no? es luchar contra un modelo del hombre blanco occidental que ha hecho que ha desarrollado 200 años de revolución industrial capitalista y que ha destruido el planeta y lo ha puesto al borde de la extinción y esa es más o menos la matriz que se mueve detrás de todos estos humores ¿no? Yo encuentro que hay una púmula perdón entre fines y medios es decir todos aquellos que aspiran sean estudiantes o sean de cualquier país da igual a una sociedad igualitaria es una noble causa las sociedades igualitarias son mejores que las sociedades desiguales evidentemente ahora lo que hay que explicar a todo el mundo incluidos los estudiantes chilenos es cómo se consigue una sociedad igualitaria se sabe ya desde hace más de un siglo la clave se llama productividad una economía y una sociedad productiva genera igualdad en cambio una economía y una sociedad improductiva genera desigualdad es decir Cuba ha generado igualdad no Venezuela ha generado igualdad no lo que ha generado es miseria pobreza y en la miseria y en la pobreza no hay igualdad es decir ¿qué sociedades más igualitarias Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Sur evidentemente Corea del Norte es una especie de prisión en la prisión no hay igualdad claro eso es lo verdaderamente importante es decir que la gente sea consciente de cuál es el mecanismo que genera la igualdad entonces estos estudiantes chilenos con la mejor intención y yo no dudo de su sinceridad quieren una sociedad igualitaria pero están actuando para generar todo lo contrario desigualdad bueno si si uno mira el fenómeno de que todos tenemos debemos tener una estructura básica de derechos una estructura básica de beneficios del Estado y una estructura básica de ingresos para ser la clase media del siglo XXI evidentemente el capitalismo es el único sistema que genera igualdad ¿no? es más el día de hoy el Banco Mundial dice que sólo hay 10% extrema pobreza en el planeta nunca ha habido eso en la historia de la humanidad nunca nunca estamos en ámbito mundial del mundo nunca se había vivido tan bien como ahora ahora lo que yo pero por otro lado digamos el concepto de igualdad si es que no es correctamente explicado puede ser utilizado con diferentes fines ¿no es cierto? este y claro todos somos iguales en el sentido de ser una clase media del siglo XXI con altos niveles de bienestar pero siempre el capitalismo producirá pues diferencias económicas y sociales de acumulación de capital siempre habrá un nivel de desigualdad siempre es así pero en fin señor Platón yo espero pues que que España encuentre esa ruta que lo que la convirtió en un ejemplo en un paradigma de construcción democrática de crecimiento económico de desarrollo social no obstante que tuvo en el siglo XXI una de las guerras civiles más feroces ¿no? de Occidente ¿no? que encuentre esa ruta yo el asunto parece complicado el sistema de partidos de la transición ya no existe ha cambiado significativamente y ojalá pues que los defensores de la libertad en España logren construir este círculo virtuoso que hizo de España una democracia por más una democracia ejemplar por más de tres décadas eso eso espero yo también sí bueno infinitamente agradecido señor Platón por este diálogo revelador le agradezco infinitamente que sea el inicio de una serie de conversaciones para más adelante muy bien pues muchas gracias a ustedes por la invitación muy bien bien amigos esta ha sido una nueva edición del montonero que a los del montonero regresamos en la siguiente edición gracias a los del montonero